Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y de todo aquello que os pueda interesar. Hoy vamos a hablar de Sensalim, una casa basada en Leeds y que tiene como misión acercar el oud y los perfumes orientales al mundo occidental. Este es el tercer vídeo de la serie y en este vídeo vamos a ver aquellos ouds que tienen más nivel, tienen más edad y tienen un olor mucho más fuerte y más característico. Espero que lo disfrutéis. Pues vamos a pasar ya a otras, a otro tipo de fragancias, a otro tipo de cosas que también me mandaron desde Sensalim. Tengo tres, esto no va a ser infinitamente largo, pero vamos a empezar por, yo creo que de menos antiguo a más antiguo. El Indian de tres años, es el oud indio de tres años, este oud indio de tres años, este desgraciadamente no es para mí. El oud de tres años es, para mí, en mi piel se convierte en como si estuvieran árboles metidos dentro del agua, esta huele a humedad, huele húmedo y cuando te lo pones, hueles a húmedo, a tubería rota, cuando se te rompe la pared y te huele la pared a mojado. Perdón, pero lo que sí que pasa es que al rato evoluciona, este sí evoluciona mucho, evoluciona y huele como a madera roja, pero estamos haciendo intermitencias entre la madera roja y lo húmedo y yo nunca salgo de ahí. Desgraciadamente, esta no es para mí y con lo tanto no os la puedo recomendar. Podéis intentarlo, si sois capaces de levantarlo, joe, pues enhorabuena, pero yo para mí está seguro que. Esto es el Premium Cambodian de cien años. Esto es cien años de árboles de cien años de Camboya. Esto es un tipo de oud, como decía antes, a los que los occidentales no estamos acostumbrados. Este, así como decía antes el otro de Camboya, era más suave, este sí es un oud mucho más maduro, mucho más potente, con mucha más personalidad. Y este, a este tipo de cosas no estamos acostumbrados los occidentales y es una pena porque nos creemos que los ouds antiguos, o por lo menos yo me lo creía, no voy a generalizar, yo me creía que todos los ouds olían súper fuertes, olían a establo, olían mal, olían incómodo, olían y sin embargo, este no es el caso. Este tiene una salida muy fuerte, tiene en ningún caso desagradable y conforme va evolucionando y evoluciona súper rico, evoluciona a un punto dulce, a un punto de madurez. Yo creo que a mí, en este caso, me huele al sabio de la tribu, al viejo de la tribu, al que tú vas a ver, es el viejo sabio y simpático y bueno, pero al mismo tiempo que sabe que es el jefe y es el que manda y es el poderoso y te gustaría ser así en algún momento. A mí, a día de hoy, este tipo de ouds, me parece formidable. Yo todavía no me veo así y no me lo pondría porque es que no me veo así, pero creo que es una maravilla. Esto sí que empieza a ser otro animal de caro, pero desde luego muy 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 interesante. Una cantidad realmente pequeña dura muchísimo, pero muchísimo. Estos son gotas detrás de las orejas y en las muñecas y con eso vas que te matas porque funciona y es espectacular. A mí me encantan estos atares, o sea que tampoco hay que volverse loco y pedir cantidades industriales porque con muy poquito se llega muy lejos. No es una fragancia para todos los días. Yo creo que es más masculina que femenina y creo que es para una persona más madura y mucho más mayor. Por último, vamos a hablar de H. Hindi. H. Hindi. Esta es, de todas las fragancias que he olido de de Saint Salim, esta es mi favorita. Esta es mi favorita. Me ha encantado el Cambodian también y me ha encantado, o sea, en general me han gustado todas. O sea, creo que ya lo he dicho, ya he expresado mi opinión con respecto a que les falta. Como introducción al mundo de LUT es fabuloso, pero como conclusión es que se deberían probar. H. Hindi, para mí, es... ¿Cómo decir? Una barbaridad. A mí esta me encanta. Huele, de salida huele súper fuerte. Huele muy animal. Te la pones y esta proyecta y genera hacia afuera toda la parte cuerosa de tu cuerpo. Es de las que no piden perdón, es animal, es sexy, pero sexy no en el sentido sensual de ¡Ay, qué sensi! Es sexual. Esta es una fragancia muy sexual. Esta es una fragancia para imponerte, para que te da igual lo que pasa a tu alrededor. Es verdaderamente poderosa. Puede que no guste a tu entorno, puede que no sea una fragancia para todo el mundo. Esta sí que no es para todo el mundo, así como todas las demás que hemos visto son muy agradables de oler para cualquier persona. Es decir, te la pones tú y tú y tu entorno. Podéis disfrutar de este olor. Hay otros UTS que te gustan a ti y no a todo el mundo. Este es uno de ellos. Este huele fuerte, potente, te da potencia personal, te da... Es más animal, más... Entonces, en ese sentido, esta es un poquito distinta de todas las que hemos olido hasta ahora. Sin embargo, una vez que te la pones, proyectas, dura... Y es... ¿Cómo explicar? Una maravilla. A mí me parece que esta es la mejor de Essential Lim y me encanta porque, al final, la evolución es que hueles tú potenciado tu propio cuero corporal. Entonces, yo últimamente he estado viendo Juego de Tronos, ya sé, estoy muy atrasado y todo, pero esto es el jefe de los Dothraki, llevaría esto. Es más animal, no huele de nada desagradable, no huele nada, pero entiendo que es más dura y más complicada de oler que otras que hemos visto antes. Pero bueno, como conclusión, Essential Lim me ha gustado mucho. Creo que Introducción al UD, todas las clases del primero a quinto de GB de UD o primero a quinto de básica de UD, son magníficas fragancias. Las mezclas son formidables. Creo que, para gente que sepa mucho, este se queda un poco corto, pero como una gran mayoría de los occidentales no conocemos este tipo de fragancias, este tipo de aceites esenciales y de UD, sí que recomendaría mucho esta marca para introducirse a ellos. Y por cierto, son muy simpáticos y amables y te ayudan bastante. Por cierto, esta es mi opinión y ni me pagan ni nada por ello, o sea, esto hago lo que me da la gana. En fin, por favor dejad vuestros comentarios aquí y os agradecería mucho si os suscribierais al canal y os iremos informando o os iré mandando más vídeos de lo que vayamos grabando. Bueno, que paséis un muy feliz día. Besos y abrazos para todos. Adiós, adiós. 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 Adiós.